Hola, mi nombre es Manuel, soy de Chile, de la ciudad de Chimbarongo, que es cercana a Santiago. Estamos acá desde cuatro días, vamos a estar toda esta semana. Bueno, contarles un poco la experiencia, ha sido bastante positiva porque este es un país alegre. Entonces, aparte el calor y la alegría de ustedes es lo que nos lleva a seguir. Yo esta segunda vez que estoy acá y más que nada maravillado con el estadio y también con los colores de los clubes que juegan acá. Yo por eso andaba con un bolso que es de Fluminense, yo vine esta segunda vez. Entonces este yo lo compré la anterior vez, hace como cinco años. Y de ahí comencé a seguir a Fluminense por los colores, también por algunos jugadores que también sigo. Que jugó Ronaldinho en Fluminense, también jugó en Flamengo. El recuerdo más grande que tengo de este estadio es cuando la selección chilena le ganó a España, ya que fue en el Mundial del 2014. Entonces yo veo, observo como el espacio y me imagino, recuerdo los goles que en ese caso hizo Eduardo Vargas, que juega ahora en Atlético Mineiro, y Chale Aránguiz, que es el otro jugador. Entonces ese día nosotros eliminamos a España 2 a 0. Ya creo que es el recuerdo más grande. Y en el tema histórico, obviamente, el maracanazo de 1950, que todo el mundo conoce, esa derrota de Brasil en la final de ese Mundial. Y otro hito histórico, que lamentable también para ustedes, el 7 a 0 de Alemania. Pero claro, no fue acá. Pero más o menos como esos recuerdos de la historia futbolística que tengo yo en este caso, que soy de Chile. Bueno, el clásico futbolístico de nuestro país, Chile, es Colo Colo, Universidad de Chile. Ese es el clásico en cuanto a gente, son los dos equipos más grandes del país, convocan la mayor gente, la mayor cantidad de gente, y es un duelo a muerte. O sea, ves que hay partidos, las hinchadas, peleas, los jugadores también. Es como el duelo o el partido del año entre Colo Colo y Universidad de Chile. Y claramente me hace relación a lo que tú dices, que el clásico flufla de acá, que es más o menos la misma relación.